Desde Mayas Record, vuelve, Pati Juérez, tu chiquita bonita, Grupo Mayas, en el dos mil diecinueve, como el sentimiento. Puedo vivir sin ti, es mi sueño que estás aquí, las lágrimas en mi ruso, te dicen olvidarlo, quisiera que este corazón, se cueva como el hielo, y no sentir dolor, de este sentimiento. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón, es el que no puede. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón, es el que no puede. Y mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la cintura, así, 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 así. Cómo calmarse de dolor, que siente mi alma, mi corazón. Vamos a tomar, unas cervecitas, un sentimiento no más. Puedo vivir sin ti, es mi sueño que estás aquí, las lágrimas en mi ruso, te dicen olvidarlo, quisiera que este corazón, se cueva como el hielo, y no sentir dolor, de este sentimiento. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón, es el que no puede. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón, es el que no puede. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón. Es el que no puede. Mis lágrimas, quieren que te olvide, mi corazón, es el que no puede.